El burro ha sido importante a través de la historia Cuando la Virgen María necesitó transportarse antes de nacer el niño, lo hizo en un burro Y después de que el niño nació, se siguió transportando en el burro hacia la huida de Egipto Cuando Jesús creció, siguió cabalgando en burro Este animal fue escogido por su mansedumbre y llegó en el triunfante el Domingo de Ramos Y es que el burro no podría quedarse por fuera de la literatura Una de las obras más recordadas es la de Miguel de Cervantes Saavedra En la que Sancho Panza cabalga en su asno al lado del Hidalgo Don Quijote de la Mancha Los burros llegaron a América gracias a Cristóbal Colón En el segundo viaje hizo la importación de estos ejemplares Para multiplicar su especie, para producir el híbrido mular y recorrer el nuevo continente Fue exactamente en 1495 cuando los burros llegaron a América La historia cuenta que cuatro machos y dos hembras fueron los primeros en navegar en barco hasta el nuevo continente Desde ese momento, y especialmente en el tiempo de la conquista Los burros fueron muy apetecidos por su capacidad para el trabajo Los burros llegaron a América Los burros llegaron a América La historia cuenta que las geographicaciones también las 32 mamás Los burros llegaron a América